Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática conjuntivitis, que es la inflamación de la parte blanca del ojo, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiacirpal.com Los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12, número 901, en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5, y el celular 3155595632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador es el 2882130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de medicamentos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la conjuntivitis, que es una enfermedad que consiste en la inflamación de la conjuntiva, que es una membrana mucosa que caracteriza, digamos que tapiza el glóbulo ocular. Las causas de la conjuntivitis pueden ser alérgicas, este puede ser estacional, se observa también lagañas mucosas víricas, producidas por adenovirus, con posible afectación corneal dolorosa, las cuales son muy contagiosas. También puede ser por bacterias que se caracterizan por secreción amarilla y abundante. Por cuerpos extraños o traumáticos. Por otras causas, digamos que puede ser el mal uso de los lentes de contacto, los cuales pueden llevar consigo algún microbio debido a una, digamos, incorrecta desinfección. También puede presentarse por casos de irritación, por humo o cremas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la conjuntivitis son Apis melífica, Iodum, Staphylococcus aureus, Mercurio soluble y Arsenicum album. Hay unos signos y síntomas que debe tenerse en cuenta en el caso de la conjuntivitis que puede haber lagrimeo de color verde o amarillo, Congestión de los senos paranasales y mucosa nasal, edema o inflamación de los párparos, visión borrosa, costras que se forman en el párparo durante la noche, Puede haber dolor de ojos, sensación arenosa en los ojos, aumento del lagrimeo, picazón en los ojos, enrojecimiento de los ojos y sensibilidad a la luz. La conjuntivitis bacteriana es muy contagiosa, hay que tener mucho en cuenta eso. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros por nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí me informa de qué ciudad, de qué país nos está escribiendo, me informa la enfermedad que vio, de las que hablamos en YouTube, y me envía o me apunta todos los síntomas, todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para poderle enviar sus medicamentos homeopáticos a la ciudad del país en que usted se encuentra. Y de aquí era por Amazon, los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademecu de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de idiodiagnosis, el de terapia floral por Hernando Coral Rosero en todo el mundo en Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon, luego pone libros en español, luego pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto materia de sobrevivencia universal en español y más de 50 idiomas para que lo pueda leer en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Los niños llevarán a cabo una de las grandes soluciones en contra del recalentamiento del planeta Tierra. Por favor, lea este proyecto, saque copia de la revista, regálese a las personas que usted desee y ante todo envíe este proyecto a todos sus correos. Y hágales saber a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra, a todos, digamos, las religiones, a todas las logias, a los campesinos, agricultores y los agrónomos. Ellos tendrán millones de millones de empleos en todo el mundo para enseñar sobre el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y, ante todo, digamos, en todos los pueblos y rincones del mundo. Por favor, lleve a cabo este proyecto por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias. Gracias.